Raesbelger es un gigante hoyotún que toma la forma de un águila cuyo nombre significa aspirador de cadáveres este se sienta en el borde del lado norte de los nueve mundos en la frontera más boreal de los cielos en el árbol de la vida y tras ir provocando con aleteo de sus alas el soplo de los vientos no hay información de cómo fue creada esta criatura pero se sabe que es un ser mágico porque se cree que pudo ser creado por gracia de los dioses o de un ser del inframundo ya que esta águila está relacionada con la muerte aunque otras teorías afirman que puede ser un jodnar ya que estos poseían la habilidad de cambiar de forma o un tursar que a menudo se transformaban en aves a Raesbelger se le considera el encargado de guiar las corrientes de aire ya que sin él sería poco probable que existiera el viento esta criatura es enemiga del dragón serpiente ni doc